Un gesto simple y cotidiano puede tener consecuencias fatales para todos. Por fortuna, cada vez somos más las personas preocupadas por la salud de nuestro planeta. Y cada vez más empresas se comprometen a reducir su huella en el entorno. Como Acciona Energía, la mayor compañía global que produce solo energía renovable y es experta en soluciones energéticas sostenibles para empresas. En Acciona Energía, llevamos 30 años produciendo y suministrando energía limpia a partir del viento, el sol, el agua o la biomasa. Hemos construido plantas renovables en los entornos más diversos que gestionamos desde uno de los más avanzados centros de control del mundo. Apostando por el conocimiento, ideamos hoy las soluciones que necesita la energía del mañana. Sabemos cómo almacenar el viento y el sol. Y asegurar a nuestros clientes el origen renovable de su energía, aplicando tecnología blockchain. Nuestra plataforma GreenChain permite al cliente conocer la trazabilidad de la energía suministrada, en qué instalación se ha producido y con qué tecnología renovable. Además de toda la información sobre su consumo eléctrico, puede ver cómo le ayudamos a reducir su huella de carbono y a qué objetivos de desarrollo sostenible contribuyen las iniciativas sociales asociadas a cada planta suministradora. Con base en esta trayectoria, hoy ya generamos energía renovable equivalente al consumo de millones de hogares en los cinco continentes. Y seguimos creciendo para contribuir a que todo el mundo tenga acceso a una energía limpia y asequible. Somos la mayor comercializadora 100% renovable del mercado ibérico de la electricidad, con cientos de clientes corporativos. Y hemos firmado acuerdos PPA con importantes grupos internacionales. Tenemos las soluciones adecuadas a cada perfil de cliente. Ofrecemos respuestas interrales a la medida que, además del suministro renovable, pueden incluir autoconsumo, servicios energéticos de ahorro y eficiencia, hidrógeno verde e infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Consúltenos para optimizar su consumo energético y reducir la factura eléctrica y su impacto ambiental. Muchos ya lo han hecho. Confíe en Acciona Energía para impulsar su empresa con energía limpia y competitiva. Afrontará el futuro con la tranquilidad de controlar el gasto energético de su compañía. Y contribuirá al progreso sostenible de todos. Hoy Y mañana Y mañana Y luego Y 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 Gracias.